¿Quién opinó Duilio Davino en extra la derrota de la selección? Perder la final de la Nations League es un duro golpe para todos tras cinco años de no poder vencer a Estados Unidos. Lo primero a reconocer con humildad nuestra realidad para poder reconstruirnos. La respuesta es trabajo, estructura y unión. Confianza en todas las partes, desde nuestro DT hasta nueva gestión de directivos que estamos trabajando en reestructurar nuestro fútbol desde las bases y con apoyo de todos los clubes, en esto vamos todos juntos. Yo conozco personalmente a Duilio Davino, la llevo muy bien con él y sé que es una persona que trabaja y lo hace de forma correcta. Ahora vamos a entrar a una dinámica que va a ser un poco divertida y voy a arrancar contigo, mi Vero. Venga. Quiero que me digas, y te vamos a presentar también a continuación lo siguiente, di una verdad que nadie acepta de la selección mexicana de fútbol, una verdad que nadie acepta del equipo tricolor. Vamos a poner la frase en pantalla o algo o te la he hecho ya andar. Aquí. Ah, mira, aquí está. Lo venía comentando hace rato justo, yo creo que me adelanté, pero mientras la federación siga imponiendo a las vacas sagradas, seguiremos pagando los platos rotos. Insisto, yo creo que le tienen que dar confianza, tiempo, le tienen que dar al director técnico la credibilidad de que pueda hacer su proyecto, que lo pueda llevar a cabo él solito. No necesita de nadie, no necesita que le imponga nada, tiene que él escoger a sus propios jugadores. Y te voy a decir algo, porque sí es mucho de federación el tener que decir, solo europeos, europeos primero. O Memo Ochoa por un ejemplo también. Memo Ochoa a fuerza tiene que estar. En fin, yo creo que ahorita hay muchos jóvenes, hay también otros jugadores que pueden llegar a jugar mejor hoy en día que otros que están impuestos por la federación y que Jimmy solía también convocar. Llámese un, no sé, Cortizo, antes lo convocaba más, a lo mejor darle la oportunidad a un Memo Martínez, que ha sido una grata sorpresa, en fin, darle más oportunidad a Malagón, darle más oportunidad a Santi Jiménez, aquellos hambrientos que han demostrado buenas cosas en sus ligas hoy en día, pero no. Entonces, mientras le sigan imponiendo cosas, esto nunca se va a arreglar, señor. Ruso, di una verdad que nadie acepta de la selección mexicana, ¿te toca? Yo elegí una que hasta para copiar hay que saber de quién, pero te puedo, digo, me llevo de todo el programa y como no me dejan hablar en casa, me dejarán hablar ustedes, pero tantas cosas. Yo recuerdo la escuela, en serio, porque cuando me lo preguntó, nuestro productor, yo decía, hasta en la escuela, yo me copiaba, si tenía que copiarme, y no me digan que ninguno de ustedes copiaba nada, es un nerd, no del más popular, no de la rubia preciosa que se sentaba al lado mío. Viste, yo buscaba un tipo que sepa, y esto no, esto no copian bien, porque cuando quieren copiar una estructura de hacer dos torneos para dos liguillas, pensando en lana, las finales que se juegan y demás, y copiaron mal de Argentina, porque tenían que haber ido a Europa, y copiar de las ligas europeas, que se juega un solo torneo largo, 38 fechas, sin finales, el primero es primero, y el último es último, hay ascenso, y hay descenso, porque hay más competitividad, no permitir que vengan 10 extranjeros, y decir, lo limitamos a 3 o 4, para que crezca el fútbol mexicano, hay tantas cosas, hasta para eso, no lo hacen bien, es tan fácil copiar de los buenos, que eligen lo malo, hasta de los buenos eligen lo malo. Hazme tú el favor, Sir John, di una verdad que nadie acepta de la selección mexicana de fútbol, ¿te toca? Yo se la fusilé a un tal Albert Einstein, mi querido Jorgito, porque la definición de él, ¿dónde jugaba? La definición de él de la locura, es de aquel que repite y repite lo mismo, y espera un resultado diferente, ¿por qué no bajó de peso? Pues porque sigues tragando, entonces así estamos en México, la verdad, la verdad es que lo venimos haciendo, lo seguimos repitiendo, cada supuesto proceso caemos en lo mismo, y lo que decía el ruso de copiar, ¿por qué no le copiamos a las grandes academias, como la Academia de los Alemanes, la Escuela de los Españoles, ¿qué están haciendo ellos que no hacemos nosotros? Copiarle a los que saben, a los que están viendo, yo repito, ahora me llamó la atención lo último que dijo Fabi, de que le quieren traer un auxiliar técnico al gym, y se lo van a imponer, lo va a querer, o sea, yo lo había comentado aquí hace mucho tiempo, de que tendríamos que rodearlo de gente, pues que jugó con él, que jugó mundiales, que sabe lo que se siente estar allá adentro, ¿no? A mí me parece, me parece que es importante, pero desafortunadamente, y el ruso lo dijo cuando abrió el programa también, pues no cambia nada en la Federación Mexicana, y mientras los dueños sigan siendo los dueños del balón, pues la plata es la que manda, ¿no? Y la plata no debería estar peleada con el crecimiento, con la inversión y con todo, podemos seguir haciendo dinero, pero bueno. Yo la duda que tengo es, si Albert Einstein le copió el modelo al ruso Braylovsky en el peinado, o el ruso Braylovsky le copió el modelo a Albert Einstein, con eso me quedaré con la duda, yo no sé, pero mira, habría que investigar. Qué gárbaro. DJ Primo, Your turn. Sí, yo puse que creemos que somos una selección competitiva a nivel mundial, y nuestro nivel ni siquiera es top 15, en los mundiales terminamos en un, entre 11, 13, 15, 16, hacemos ese promedio, pero es porque lo que nos da, es porque nos da, la CONCACAF nos da para estar clasificando a todos los mundiales, pero la verdad es que no tenemos una selección que la va a romper, que va a ser campeona del mundo, no tenemos esa camada, sobre todo actualmente, que va a ser la que va a enamorarnos como juega, entonces puede estar director técnico, Klopp, Guardiola, Mourinho, el que se les ocurra, y estos jugadores no van a llegar a triunfar como lo esperamos, y como lo creemos todos los aficionados, y como lo creemos mucha gente en la prensa, estamos en el lugar que merecemos, estamos compitiendo a veces en CONCACAF, ahora ya tenemos a un gigante de CONCACAF, que sin duda alguna es Estados Unidos, y yo creo que no lo vamos a alcanzar, sobre todo con esta camada, hemos tenido buenas camadas, la que fue campeón en confederaciones, la de Mundial 2006 con la Volpe, la de 2014 que es mi favorita, pero esta camada con estos jugadores, lamentablemente, es nuestro lugar. Y para cerrar, me toca, esto es lo que yo pienso, una verdad que nadie dice de la selección mexicana, y es que, somos uno más del montón, una selección, que emociona, pero que siempre decepciona, una selección, que jugamos como nunca, y perdimos como siempre, y una selección, que atraviesa el discurso clásico, del vamos a ganar, y el sí se puede, y aterriza en el no manchen, no abusen, se pasan, creo que el tricolor, cuenta con materia prima, con talento, pero esta generación, no es de lo mejor, pausa, y volvemos a punto final. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes, en YouTube.